La iglesia dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle velar, perdón, hacerlo levantar de la tierra más él no quiso ni comió con ellos pan, aleluya